Y es que el movimiento islamista Hamas anunció que acepta la última propuesta de alto al fuego para la franja de Gaza planteada por los países mediadores Qatar y Egipto. El líder del movimiento, Ismaili Hanyeh, les confirmó esta decisión que se produce pocas horas después de que Israel iniciara la evacuación de la población palestina de Rafah con vistas al comienzo de una ofensiva militar contra el que consideran último reducto de Hamas en Gaza donde hay más de un millón doscientos mil desplazados por la guerra. De momento no se conocen los detalles de la propuesta para la tregua. Precisamente en Rafah estallaron las celebraciones ante el eventual cese al fuego y una multitud acudió cerca del Hospital Europeo en Can You Nice donde expresaron que es hora de poner fin a toda esta locura de la guerra. Y en más de este tema de la guerra en la franja de Gaza, Estados Unidos informó que está examinando ya el anuncio de Hamas y volvió a pedirle a Israel que no ataque a la ciudad de Rafah. Por su parte, el vocero del ejército israelí, Daniel Hagari, declaró que su país está estudiando seriamente la respuesta al acuerdo aceptado por Hamas. El Ministerio de Exteriores de Egipto advirtió que una posible invasión a Rafah podrían dinamitar el ya debilitado proceso de negociación para alcanzar una tregua. Y al darse a conocer que Hamas aceptaba la propuesta de un alto al fuego, en Israel iniciaron manifestaciones frente a la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu para exigir un acuerdo con Hamas que permita la liberación de rehenes que siguen en la franja de Gaza. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!